Entran ya los últimos dos días de preparación previo al viaje que tendrán que realizar este próximo día, domingo 11 de junio, rumbo a Nueva York para medirse el día martes 13 de junio en el Red Bolarina, ahí a la selección de Ecuador, que pues vean ustedes, va con figuras importantes, jugadores que militan en ligas europeas, suramericanas, en fin, un plantel muy completo. Y debido a esto, pues se brindó también la lista que la CONCACAF pide de los 40 integrantes que van a jugar o que podrían integrar la lista donde serán los descartes para entregar la final de Copa Oro, es decir, una nómina de 23 jugadores. Habrá 17 entonces de esta lista de 40 que no pasen el corte y que no asistan con el grupo a los Estados Unidos para la participación de Copa Oro. El Salvador juega contra México su primer partido, luego tendrá que disputar encuentro contra Jamaica, termina contra Curacao, pero bueno. El panorama para El Salvador luce complicado en este grupo, tomando en cuenta que pues el equipo azteca llega como uno de los serios candidatos y también Jamaica está atravesando un buen momento. Hablando de México, hoy juega partido eliminatorio y hay un México-Honduras muy interesante que podría significar incluso amarrar la clasificación al Mundial de manera muy prematura para el equipo azteca. Hoy sí se impone a la selección hondureña. Y otro partido interesante también para hoy, para esta noche, es el duelo que van a protagonizar las selecciones de Costa Rica y Panamá, allá en tierras canaleras. Así que tendremos actualización de esto, mañana hablaremos sin duda de los resultados y de lo que nos ha dejado la eliminatoria.